Hola que tal mis amigos, un gusto tenerlos por aquí de nuevo, pues como todos saben, pasó la pelea de Vaquero Navarrete, Eduardo Baez, pues con un resultado favorable para Vaquero Navarrete, ganó por knockout con un gancho al hígado, y pues felicidades al Vaquero Navarrete por esta gran victoria, y pero Eduardo Baez le saca a relucir al Vaquero Navarrete algunos puntos frágiles, como son, nos dimos cuenta que presionando al Vaquero Navarrete, presionándolo lo pones en dificultades, entonces, vimos, o al menos yo, en lo personal, yo miré que Eduardo Baez hizo mejor pelea que Vaquero Navarrete, presionó, fue al frente, metió muchos más golpes, más sin embargo, los golpes no iban con fuerza, y difícilmente le hacían daño a Vaquero Navarrete, pero le metió bastantes golpes, para mí iba ganando la pelea, Eduardo Baez, pero pues como todos sabemos, este Vaquero Navarrete se caracteriza por, tener un buen punch, y pues, dio ese gran gancho al hígado, que puso mal a Eduardo Baez, el cual se fue a la lona, y le hicieron el conteo, y ya no se pudo parar, por el dolor, pero, Eduardo Baez presionó al Vaquero Navarrete, y lo, creanme que de aquí en adelante, van a analizar esta pelea, y van a entrenar mucho, esa parte de, la presión, van a, porque, el Vaquero Navarrete se dio, para mí se dio mal, no supo, no supo, sobrellevarlo, cuando le hacía, Eduardo Baez le hacía presión, me tocó ver muchas veces que, que, le metió muchos golpes, entonces, eh, vimos que Vaquero Navarrete, al momento de, de ponerle presión, muchas veces no sabía que hacer, y pues, obviamente ganó el Vaquero, por un, con, con un buen gancho al hígado, pero, otro boxeador, con los mismos movimientos, o buenos movimientos de Eduardo Baez, y más punch, aguas, para el Vaquero Navarrete, eh, aguas, y pues, eso es todo de mi parte amigos, gracias, por ver el video, suscríbanse a mi canal, comentenlo, compártanlo, y pues, deben su opinión, chao, nos vemos, y hasta la próxima.